Además, celebro que estén aceptando de que hace falta la reforma en el Poder Judicial. Eso es un avance importante y es digno de reconocimiento, de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial. Ahora, las formas, pues con el diálogo se puede llegar a acuerdos, pero ya he estado escuchando, primero, que aceptan la reforma, ya que ellos consideran que se tiene que hacer la reforma. Eso es un gran avance, porque si hay voluntad de cambio, se avanza mucho. Segundo, ya algunos están aceptando de que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros. Ya están aceptando que es el pueblo el que los elija. Eso también es un avance. Y ya lo tercero son los procedimientos, que pueden llegar a un entendimiento en el Poder Legislativo, en el Congreso, de cómo se lleva a cabo la elección, cómo se elabora la convocatoria, los tiempos, quiénes podrían participar, los requisitos, que pues se logra un consenso. Yo opino, por ejemplo, lo he dicho desde el principio, que no se excluya a los actuales, nada más que haya escrutinio público, que se sometan a la consulta de los ciudadanos, que sea el pueblo el que elija. Era como un poder clandestino. Nadie sabía nada. Vamos a avanzar mucho, porque se hablaba, ¿queremos vivir en un Estado de Derecho? Claro que sí. Que siga la 4T. PT es la 4T. PT es la 4T.